Hoy la fiesta es de las sonoras palacios y todo como el rey Saltando a mi gente y en el paracumbia Olé, 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 olé Estas vacaciones que bien lo voy a pasar Toco mi guitarra voy a la orilla del mar Con el sol que quema yo me voy a broncear Busco una morena que me quiera acompañar Olé, 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 olé Vamos a la playa si tú lo quieres mi amor Coge la toalla cariño, ay que calor Estas vacaciones vamos en busca del sol Cantaremos juntos amigos, que diversión Deja que te lleve conmigo a navegar Juntos nadaremos donde el cielo ves al mar Y de la buena Y ahora todos saltando 1, 2, 3 Estas vacaciones que bien lo voy a pasar Toco mi guitarra, voy a la orilla del mar Con el sol que quema yo me voy a broncear Busco una morena que me quiera acompañar Olé, 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 olé Vamos a la playa si tú lo quieres mi amor Coge la toalla cariño, ay que calor Estas vacaciones vamos en busca del sol Cantaremos juntos amigos, que diversión Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé 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 Gracias.